Estoy muy contenta de estar aquí en Tepic. Ya quedan pocos días para nuestro cierre de campaña. De una vez les comento, lo vamos a hacer el último día, el 29 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la tarde. Ese es el primer anuncio que quiero hacerles. Es el segundo que vamos muy bien. En todos lados hemos tenido una gran respuesta. Regresamos esta tarde a la Ciudad de México y mañana vamos a tener eventos en la Ciudad de México y después vamos a tener dos días para preparación para el debate y nos va a ir muy bien el próximo domingo en el debate. Y para Nayarit, el planteamiento que queremos hacerle a todos los y las nayaritas, anunciamos un tren México-Guadalajara, México-Querétaro-Guadalajara, y después Guadalajara-Mazatlán. Y por supuesto va a pasar por Nayarit, por Tepic, de pasajeros. Y para ello necesitamos hacer un puente aquí en Tepic que resuelva el problema de la división que hay en Tepic por la vía del tren. Entonces vamos a ayudar a Geraldín aquí en Tepic para poder hacer este puente que desde hace muchos años se ha prometido y que va a liberar el tránsito y a facilitar la movilidad. En Nayarit inclusive estamos revisando la posibilidad de un libramiento para Tepic del tren. Aún estamos en esa revisión, pero por lo pronto el apoyo con este puente para Tepic que permita liberar la movilidad y no tener que hacer estos largos tiempos de espera en el momento que pase el tren que prácticamente ha dividido en dos a la ciudad. Segundo, entre los puertos que pensamos desarrollar está el puerto Nayarit que está junto al puerto de Chila, en donde ya hay una serie de inversiones de la Secretaría de Marina, la carretera Las Varas-San Blas y por supuesto la conclusión del hospital de 120 camas que va a terminar con el presidente y que nosotros nos va a tocar equiparlo. Entonces son algunas de las obras más importantes que estamos planteando para fortalecer la economía y el bienestar para las y los nayaritas. Esos son los anuncios que tenemos que hacerles.